Hola, soy el profesor Alfredo y en esta lección de cómo aprender a tocar cuatro fácil, rápidos y sencillos les traigo un aguinaldo popularizado por Tania, por allá en la década de los 70, 80, para los que somos de esa generación un aguinaldo llamado Son para gozarlas muchos de los que están suscritos a mi canal conocen esa canción así que bueno, está en la tonalidad de Si menor si es la primera vez que llegas a mi canal, te invito a que pases por la lección de cómo tocar el ritmo de aguinaldo por la lección número 2 también, que son los acordes de Si menor y también que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que te den mis autorizaciones ok, comenzamos con mi botellita rojo, salva para el diá con mi botellita rojo, salva para el diá con mi con mi con mi con mi con mi me voy a besar nada más con mi con mi con mi me voy a besar nada más Son para gozarlas en las navidades, son para gozarlas en las navidades, que vienen a los pesares, que contienen a los pesares. Son para gozarlas en las navidades, 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 que vienen a los pesares, que vienen a los pesares. Son varias estrofas, te invito a que las busques por allí, y que, bueno, vas cantando, siempre estrofa, coro, estrofa, coro, los mismos acordes de la canción, facilito, sencillito, fácil, rápido y sencillo. Activa la campanita, previamente te suscribes, por supuesto, comenta, dale me gusta. Nos vemos en la próxima clase.